de Euskadi y el cupo como la forma de aplicar este concierto, un cupo que tiene que negociarse entre el gobierno vasco y el gobierno de España y llegar a un acuerdo, un cupo que se revisa cada cinco años, ¿verdad? Y que lleva cinco sin acuerdo. Pero lo importante es eso, ¿no? Que yo espero que entre el gobierno vasco y el gobierno de España se llegue a un acuerdo para acabar de una vez con esta especie de interinidad en la que estamos en este momento. Y es verdad que algunos dirigentes del Partido Socialista han podido no estar muy finos con este asunto, pero también es verdad que hay que entender que hay algunas comunidades que están en una situación dramática financieramente. Y lo que hace falta en el conjunto de España es que se llegue a un acuerdo sobre la financiación de las comunidades que sea mucho más justo, mucho más equilibrado y suficiente para sostener los servicios públicos, que son los que tienen la competencia las comunidades autónomas para ponerlos y para tenerlos en marcha. Y esto es lo que no ha hecho el Partido Popular. Lleva dos años en los que ha sido incapaz de definir un sistema de financiación para las comunidades autónomas que también tenga dos patas, que es la igualdad y la solidaridad. ¿Eso implica modular el cupo? ¿Recalcularlo? No, eso implica que la negociación entre el gobierno vasco y el gobierno de España, como se ha hecho toda la vida, se llegue a un acuerdo. Y yo estoy convencido que se llegará. ¿Pagamos menos de lo que nos corresponde? Yo creo que pagamos lo que nos corresponde, por eso está esa negociación en la que se llega a un acuerdo sobre lo que le corresponde pagar al País Vasco. Y tú lo acabas de decir, el País Vasco paga, aporta, porque algunos quizás han interpretado que recibimos, aportamos. ¿Es posible que haya desconocimiento en torno a esto? ¿Que Ximó Pucho, Susana Díaz no sepan? No, pero fíjate, luego yo he hablado con ellos y es verdad que a veces se malinterpretan sus palabras. Y quizás poniendo el acento en la financiación que necesita, en este caso, la comunidad valenciana o la andaluza, especialmente la valenciana que está en una situación, como decía antes, dramática, se haya puesto el acento en un sitio en que no se debía, pero ellos conocen perfectamente como el concierto es un sistema de riesgo y conocen perfectamente como el País Vasco aporta. Otra cosa es que incluso los socialistas vascos decimos que en el conjunto de España, ¿por qué no un fondo de solidaridad? Para estas situaciones dramáticas que afectan a la vida de los ciudadanos y que el País Vasco también aporte a ese fondo de solidaridad, ¿por qué no? Ha hablado con ellos, ¿les ha tenido que dar una clase adelantada? No, 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 te digo que no por eso, porque conocen perfectamente lo que significa el concierto como sistema de riesgo y conocen perfectamente que el País Vasco es una comunidad que aporta. ¿Entiende que con esas declaraciones aquí se interprete que la reforma federal que proponen los socialistas introduce dudas sobre el sistema de autobús no vasco? No, no, lo que he interpretado es que algunos han utilizado de manera muy interesada este asunto para aparecer en un escenario político en el que no estaban. La reforma federal que propone el Partido Socialista reconoce las singularidades de nuestro país. Reconoce expresamente en el documento de Granada aprobado por los socialistas el concierto y el cupo, y lo defiende. Pero también reconoce que hay que buscar un sistema de financiación para el conjunto de las comunidades, para el resto de las comunidades, que sea, como te decía antes, mucho más justo, mucho más equilibrado, suficiente para sostener las políticas que tienen que hacer las comunidades. Es más, nuestra reforma federal lo que pretende es que las partes, los territorios no se den la espalda, sino que colaboren y que definan las grandes políticas del conjunto del país y que lo puedan hacer en una cámara territorial. Es decir, que cada uno no vayamos por nuestro lado, sino que nos sentemos todos juntos para definir las grandes directrices, los grandes objetivos del conjunto de España y hacerlo desde la colaboración, no desde el enfrentamiento de unas comunidades con otras. ¿Les gustaría ver a Lendakari y a la presidenta de Navarra en las reuniones del régimen común de la financiación autonómica? No, 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 no estoy diciendo esto, ni mucho menos. He dicho que reconocemos perfectamente lo que significa el concierto y lo que significa el convenio de Navarra. Es que aquí se ha interpretado que hay... No, aquí se ha intentado utilizar para llevar a esa interpretación de manera interesada y partidista. Esto no lo ha dicho nadie. Bueno, Miquel Z ha dicho cupo sí, cuponazo no. Claro. Pero eso no significa que cupo no. Ha dicho cupo sí. Ha dicho que sí en la negocia, pero además es un artículo del 98, que alguno ha querido sacar ahora para utilizarlo, como te digo, en este debate interesado. Pero Miquel Z sabe perfectamente, entre otras cosas, que Cataluña no quiso el concierto en el origen, por precisamente ser fórmula de mucho riesgo. Y sabe perfectamente que lo que hace falta en el conjunto de España es una financiación diferente. Y sabe perfectamente que los socialistas, incluido él, defendemos el concierto y el cupo. Y como digo, es que el cupo se renegocia cada cinco años. Y se hace en base a un acuerdo entre el gobierno vasco y el gobierno de España, de manera bilateral. Y por lo tanto nadie está pidiendo otra cosa. Está pidiendo una financiación distinta para el resto de las comunidades autónomas, para el sistema común. ¿Le ha llegado a usted la incomodidad de los socialistas vascos por esas declaraciones? Yo soy socialista vasco. Sí, sí, pero usted desarrolló un papel muy concreto ahora mismo en Ferraz. No, no, pero yo soy socialista vasco y tengo siempre mi sensibilidad en torno a este asunto. ¿Usted se ha visto incomodado también? Me he visto incómodo, pero también he visto como no se pretendía todo esto que se ha querido decir o que se ha querido aquí amplificar, que nadie dentro del Partido Socialista quería poner en cuestión el concierto en el cupo. El compromiso entonces es que si Pedro Sánchez es presidente del gobierno, ¿no va a cambiar en lo esencial? Pero es que no lo digo yo, lo ha dicho él mismo y lo hemos podido ver esta semana. El otro día cuando vino al homenaje a Chiqui Benegar lo dejó bien claro. Los socialistas respetamos concierto y cupo y el cupo vendrá de un acuerdo entre los dos gobiernos y que si él es presidente del gobierno, que lo será, buscará ese entendimiento. Y no hay otra posibilidad. Entendimiento entre el gobierno vasco y el gobierno de España. Han dicho ustedes, los socialistas queremos el gobierno de España para cambiar las políticas que ha hecho el Partido Popular, pero la Comisión Europea acaba de decir esta semana que el próximo gobierno va a tener que acometer un ajuste mínimo de 7.000 millones. Bueno, pero esta es la demostración de lo cicatero, patético y mal gestor que ha sido el Partido Popular. El Partido Popular, el austero, primero nos endeuda en 300.000 millones más llevando la deuda al 100% del PIB. Segundo, hace unos presupuestos cuando no le corresponden, como una especie de regalo electoral para algunos colectivos, pero no va a colar, que la propia Comisión Europea le dice que no son los acertados para la senda de déficit que está marcada por la Unión Europea. Y tercero, no ha cumplido sus compromisos. Por lo tanto, el próximo gobierno socialista lo primero que hará será ver las cuentas de verdad de este país. Segundo, como efectivamente las cuentas del Partido Popular no cumplen los requisitos, variará los presupuestos, pero negociando con la Comisión Europea. Porque desde luego no vamos a introducir más recortes en lo que son los servicios públicos esenciales en este país. Y tercero, es que no solo hay que hablar de gasto, hay que hablar de ingresos. Y lo que los socialistas proponemos en este país es una reforma fiscal que de verdad reparta los esfuerzos y los sacrificios. Es decir, con el Partido Popular, los que menos tienen pagan más y los ricos pagan menos. Bueno, hay que dar la vuelta a esto. Nosotros haremos una propuesta de reforma fiscal y de lucha contra el fraude, que en este país hay mucho, que nos preocupará los recursos suficientes como para no tener que recortar, como digo, ningún servicio público básico. Ha dicho usted que quieren ver las cuentas de verdad. ¿No se fían? No, es que no se fían ni la Unión Europea. Por lo tanto, si tenemos eso ya encima de la mesa, habrá que ver de verdad cuál es el déficit. ¿Sugiere usted que ha hecho trampas con los números el gobierno? Parece evidente, ¿no? Es que no lo digo yo, es que lo acaba de decir la Unión Europea. O sea, el gobierno del Partido Popular nos ha dicho a todos que a base de recortar, ellos cumplían el objetivo del déficit. Bueno, han recortado hasta los límites que han conseguido que este país sea el más desigual de toda Europa. Han recortado todos los servicios públicos, han recortado todas las políticas sociales, y ahora nos dice la Unión Europea que no han cumplido. Por lo tanto, queremos saber cuáles son las cuentas de verdad en este país, cuál es el déficit de verdad. Porque otra cosa que han hecho ha sido ahogar precisamente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que estas instituciones sí cumplieran el déficit. ¿Y ellos? ¿Qué han hecho? Y por lo tanto, primero saber las cuentas. Segundo, cambiar el presupuesto orientando el gasto. Y tercero, buscar ingresos con una reforma fiscal. Y cuarto, también negociar con Europa. ¿Y si Europa no les permite? Pero estoy convencido que sí. Pero es una convicción. Bueno, pero buscaremos, como digo, reordenar gastos y sobre todo obtener ingresos de donde están. Porque a Silvisa ya le pasó en Grecia. Sí, pero quiero decir, nosotros queremos hacer una reforma fiscal que también obtenga ingresos. ¿Se puede gobernar siendo la segunda fuerza? ¿Se puede llegar a la Moncloa siendo la segunda fuerza? Bueno, pero pregúntaselo a otro. Nosotros vamos a ser la primera fuerza en este país. Y además estoy convencido. Porque cuando la gente vaya a votar, va a optar entre dos posibilidades. O que siga gobernando Rajoy, con estas políticas de los recortes, permanente, con esta política de desigualdad austena y brutal que ha introducido en este país, donde los más ricos son aún más ricos durante la crisis. Y ha expulsado a millones de personas al umbral de la pobreza en este país. Va a optar entre repartir los beneficios de la recuperación o que se queden en unas pocas manos. Va a optar entre seguir recortando los servicios públicos o rescatar el estado del bienestar. Y estoy convencido de que cuando uno se plantee en esta disyuntiva, lo que va a querer es que Mariano Rajoy se vaya a casa. Y solo hay una alternativa, y es Pedro Sánchez y el Partido Socialista. ¿Ustedes defienden que haya debates con Ciudadanos, con Podemos y con otras fuerzas políticas? Sí. De hecho, yo me sorprendí un poco ayer con alguna noticia de que solo queríamos debates con el PP, cuando todo el mundo, bueno, pues estos corrillos que se hacen en esta recepción del día 12, le oyó a Pedro Sánchez decir que a él no le importaría ni mucho menos debatir con Pablo Iglesias y con el representante de Ciudadanos y con quien sea, ¿no? Porque debatir en democracia es algo básico, ¿no? Es más, a nosotros nos gustaría llevar a una ley la obligación de los debates en elecciones, porque es algo esencial, como digo, en el sistema democrático, para que la ciudadanía esté informada y sea capaz de contrastar las opciones de unos y de otros. Ahora que ha mencionado el día 12, aprovechando la reforma constitucional que ustedes promueven, ¿cree que ha llegado la hora de buscar una fiesta más inclusiva? Bueno, esta es... no me parece que sea la menos inclusiva, ¿no? Otras me parecen menos inclusivas. Yo intenté hacer una en el País Vasco que pensaba que era la que mayor consenso tenía en la sociedad. De hecho, nunca ha habido un consenso en Euskadi como el del Estatuto de Guernica y algunos no lo interpretaron así. Esto siempre está... es cuestión de interpretaciones. Pero bueno, me parece que es una fiesta respetable la del día 12. Incluso pasando por que el único acto oficial sea un desfile militar. No, hay una recepción y este tipo de cosas. No, a mí, como decía la canción, la música militar nunca me supo levantar. Bueno, ¿ha superado las diferencias internas del Partido Socialista a la hora de elaborar las listas, el papel de Eduardo Madina, etcétera? Sí, yo creo que está todo bien aquilatado, ¿no? En ese sentido. Es verdad que Eduardo Madina deja de ser cabeza de lista por Rizcaya porque los compañeros me eligen a mí y él, además, no lo hace obligado. Es decir, él lo hace de buen gusto y ahora tiene un acomodo en la lista de Madrid, en una lista que se aprobó en el Consejo Territorial de Madrid por el 90%. O sea que no ha habido ningún problema ni ninguna dificultad. ¿Está llamado a desempeñar algún papel más protagonista que el que desarrolla ahora, Eduardo Madina, o todo necesita su tiempo? Yo creo que Eduardo Madina es un activo político enorme en el Partido Socialista y siempre se ha querido contar con él, sí. ¿Le preocupan las imágenes que se vieron ayer en Cataluña ante los tribunales? Me preocupa todo lo que está pasando en Cataluña porque creo que no se están haciendo nada bien las cosas. Mantenemos el choque de trenes en lugar de buscar el diálogo para salir de este conflicto enorme que lo único que ha conseguido ha sido fracturar a la sociedad. Creo que cuando una sociedad está dividida solo hay un camino, que es hablar, es negociar y buscar entendimientos. Y sin embargo, los dos actores principales en este momento, que es Rajoy en el gobierno de España y Artur Mas en el de la Generalitat, mantienen hojas de rutas que solo nos llevan al conflicto y al enfrentamiento. Por eso creo que también ahí es muy necesario abrir un nuevo tiempo con las elecciones generales para tener un gobierno que piense de manera diferente y actúe de manera diferente y entienda que la política es hablar y acercar posiciones. Y como decía Ángel Gabilondo, es la negociación también de las distancias para buscar los acercamientos y para buscar el acomodo de la sociedad catalana en un proyecto común, compartido, atractivo, del conjunto de España. Y por eso también se necesitan cambiar muchas cosas. ¿Ustedes están en disposición de establecer un diálogo fluido con Artur Mas? ¿O desean otro interlocutor? Bueno, los interlocutores de otras fuerzas políticas no los decide el Partido Socialista, no los deciden ellos, pero nosotros nos gustaría encontrar interlocutores que fueran capaces de entender que efectivamente lo que necesitamos son acercamientos y son acuerdos y son consensos. Como digo, Artur Mas, tanto Artur Mas como Mariano Rajoy, parece que ellos mismos se han inhabilitado para poder hacer esto, porque siguen manteniendo la hoja de ruta del choque de trenes. ¿Ficharía usted por Movistar Plus, como ha hecho la presidenta de Navarra anterior? No, y además después de haber dicho ella misma, creo que en agosto, esto de las puertas giratorias, ¿verdad? No, yo prohibiría las puertas giratorias, especialmente hacia el IBEX 35, aunque prohibir las puertas giratorias no quiere decir que no haya puertas, porque algunas veces nos vamos tan al extremo que parece que quien se dedique a la política luego no puede tener ninguna otra salida. ¿Cómo se hace eso de prohibir las puertas giratorias? ¿Mediante una ley? Sí, o poniendo muy exigentes las salidas de un cargo público que haya tenido especial relación en un sector hacia ese sector. ¿Qué va a pasar con Charly Prieto y Víctor García Hidalgo? ¿Imputados? Sí, bueno, está en la fase de declaraciones ante el tribunal y el código ético que hemos firmado todos los cargos públicos del Partido Socialista dicen que la asunción de esa responsabilidad política se da cuando se abre el juicio oral. Todavía no ha sucedido esto y, por lo tanto, hay que esperar. Y también lo dijo Pedro Sánchez, no vamos a tener a nadie que haya podido corromperse nuestras listas, pero tampoco queremos iniciar una caza de brujas para expulsar inocentes. Y, por lo tanto, tal y como dice nuestro código ético, esperemos a que se produzca ese momento procesal, en todo caso. ¿Ha podido hablar con Charly Prieto estas semanas? He hablado, no estas semanas últimas no, pero he hablado en otras ocasiones. Él está confiado en que efectivamente tiene todas las cosas, las facturas, todo lo que hay que tener para su defensa y está confiado en que quedará en nada. ¿Qué le dice el hecho de que la denuncia haya salido dentro del propio Partido Socialista en Álava? Me preocupa que haya gente que utilice estas cosas en un debate político o en un rifirrafe, ni siquiera político, interno y personal. Bueno, de todas formas hay que ver cuál es la situación final, pero estas cosas no me gustan. ¿Sabe quién ha sido? No. Volvamos al escenario del 20 de diciembre. Ahí está ya situada la gran expectativa. Seguramente va a haber una exigencia por parte de los ciudadanos de saber que en un escenario tan abierto, de tanta diversidad política, seguramente sin mayorías absolutas, cuáles van a ser las alianzas prioritarias que lleva cada uno. Porque hay que decidir. Ya sé que esta es la pregunta que hacen siempre los periodistas. Pero es que nosotros lo dijimos también en las elecciones municipales. Hay que decir lo importante no es con quién, es para qué. Lo decía antes. Nosotros lo que queremos es dar un giro radical a esas políticas del PP que han aumentado la desigualdad en este país. Lo que queremos es dar un giro radical a las políticas de los recortes que, como hemos visto, ni siquiera han servido para cumplir los objetivos de déficit y que lo único que han hecho ha sido recortar la vida de los ciudadanos. Queremos dar un giro radical y derogar esa reforma laboral que ha vuelto a que en este país haya trabajadores pobres. Queremos dar un giro radical a esa ley mordaza que nos ha recortado la libertad hasta extremos de no poder protestar por todo esto que estaba diciendo ahora. Y eso lo podremos hacer con quien esté dispuesto a hacerlo. Es verdad que no podremos hacerlo solos y vamos a hablar con todo el mundo para hacerlo. No podemos hacerlo solos, pero solo el Partido Socialista puede liderar una nueva mayoría capaz de cambiar esas políticas de la derecha. ¿Se pueden cambiar las políticas con Ciudadanos que ha pactado con el PP en Madrid, en La Rioja, que defiende un contrato único? Usted ha mencionado la reforma laboral, la austeridad. ¿Se puede hacer eso con Ciudadanos? En esas claves que me has dicho tú del contrato único, seguramente no. No, pero lo que se ha demostrado después de las últimas elecciones es que el Partido Socialista puede hablar con unos y puede hablar con otros y puede llegar a acuerdos en base a propuestas y programa con diferentes fuerzas políticas. Ahora, quien no ha podido hablar con prácticamente nadie ha sido el Partido Popular. Por eso decía que el día 20 solo hay dos alternativas, o que siga Rajoy o que gobierne Pedro Sánchez. ¿Tienen buena interlocución con el PNV? Bueno, de hecho, en Euskadi hay un acuerdo institucional entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco que, a excepción del gobierno vasco, tiene réplica en todas las instituciones, ayuntamientos y diputaciones. Es una especie de vuelta a esos buenos tiempos en los que la política en Euskadi se hacía de manera más transversal y no desde el enfrentamiento. ¿Son buenos tiempos? Bueno, yo decía los buenos tiempos porque a mí me parece que los tiempos de los gobiernos de coalición entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco aquellos 13 años de gobiernos de coalición fueron grandes tiempos en Euskadi, de desarrollo de nuestra capacidad estatutaria. Se puso en marcha Servicio Vasco de Salud, la reordenación del sistema educativo, las grandes infraestructuras. Fueron buenos años para este país. Y que intentemos buscar ese entendimiento para seguir haciendo cosas me parece bien, me parece muy bien. El discurrir lógico de las cosas sería que en el futuro esos acuerdos llegasen también al gobierno vasco. Pero siempre que haya acuerdo. Si no lo hay, no. Vamos a ver ahora, por ejemplo, hoy se reúne el Consejo Vasco de Finanzas en el que se va a determinar que la recaudación no está siendo la prevista. Es decir, que las diputaciones hicieron una previsión que no se está cumpliendo. Y si de ahí se va a derivar o van a interpretar que hay que recortar en los presupuestos del gobierno vasco servicios públicos, ahí no vamos a estar de acuerdo. De ninguna de las maneras. De hecho, nosotros aprobamos unos presupuestos con la condición de que no se recortaran estos servicios. Con la condición de que las políticas sociales que son las que sostienen a la gente que lo está pasando peor no tuvieran ningún recorte. Recuerdo esto porque porque en el origen de este gobierno se pretendió recordar cortar 1.500 millones en estos asuntos y no hubo entendimiento entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Cuando eso se cambió y efectivamente se comprometió el gobierno a no recortar esto pudo haber entendimiento. Si ahora quieren volver a la senda esa del recorte seguirá habiendo conflicto con el Partido Socialista. Le decía que suena a aviso eso. No lo sé, no soy yo quien para dar avisos en nombre del Partido Socialista de Euskadi en este momento pero me parece que es lo que los socialistas vascos hemos defendido siempre. Pachi López, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti. Un saludo, 9 y 28.